Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces, un escriba se acercó a él y le dijo... Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús... Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo... Señor, deja que primero entierre a mi padre. Pero dícele Jesús... Sígueme, que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor Sígueme Reverendo Jordi Pascual Iván Cells Salt, Girona, España Hoy, el Evangelio nos presenta, a través de dos personajes, una cualidad del buen discípulo de Jesús, el desprendimiento de los bienes materiales. Pero antes, el texto de San Mateo nos da un detalle que no querría pasar por alto, viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre. Las multitudes se reúnen cerca del Señor para escuchar su palabra, ser curados de sus dolencias materiales y espirituales, buscan la salvación y un aliento de vida eterna en medio de los vaivenes de este mundo. Como entonces, algo parecido pasa en nuestro mundo de hoy día. Todos, más o menos conscientemente, tenemos la necesidad de Dios, de saciar el corazón de los bienes verdaderos, como son el conocimiento y el amor a Jesucristo y una vida de amistad con Él. Si no, caemos en la trampa de querer llenar nuestro corazón de otros dioses que no pueden dar sentido a nuestra vida, el móvil, Internet, el viaje a las Bahamas, el trabajo desenfrenado para ganar más y más dinero, el coche mejor que el del vecino, o el gimnasio para lucir el mejor cuerpo del país. Es lo que les pasa a muchos actualmente. En contraste, resuena el grito lleno de fuerza y de confianza del Papa San Juan Pablo II hablando a la juventud, se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo. Para eso es preciso, como el Señor, el desprendimiento de todo aquello que nos ata a una vida demasiado materializada y que cierra las puertas al Espíritu. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, punto. Sígueme, nos dice el Evangelio de hoy, y San Gregorio Magno nos recuerda, Tengamos las cosas temporales para uso, las eternas en el deseo, sirvámonos de las cosas terrenales para el camino, y deseemos las eternas para el fin de la jornada. Es un buen criterio para examinar nuestro seguimiento de Jesús. ¡Gracias!